Ey, esto es de un solo, les cuento, el pastor Toby Jr. se acaba de destapar, esto fue lo que dijo sobre Nayib Bukele. Hace cinco años, a usted le echaban el carro y le sacaban la pistola y no pasaba nada. Hace cinco años le robaban el tambo del gas de la pupusería y nadie decía nada. Hace cinco años los pandilleros dominaban el país y nadie decía nada. Si alguien me está entendiendo y vive en El Salvador, ¿me pueden decir un fuerte amén? Sí, pero las cosas ya no son iguales. Antes usted llegaba a los juzgados a querer que vieran su causa y el corrupto del juez que estaba ahí con 50 varos, le hacía el paro y ponía la cosa y la mandaba para otro lado. Así eran las cosas. Si no lo quiere ver, abre los ojos. Pero cuando comenzó la ley a funcionar, que para eso hubo que depurar, hubo que arrancar, hubo que estirpar, las cosas son diferentes. Le voy a contar algo que tal vez no sabía, desde que yo tengo uso de razón. El pastor general nunca salió de su casa sin una pistola. Y esa maletita que le ve en la mano, ¿qué cree que es dulce? Nunca. Porque como no nos respetaban, había que darnos a respetar. ¿Hace cuánto tiempo usted no saque el corvo todo giludo que tiene abajo del asiento del taxi? Antes no andaba listo porque hoy ya no. Hoy andar un corvo es un riesgo. Suscríbete ya para más contenido de un solo short.